Bueno, bueno, no te asustes cuando veas este vídeo, cuando comencemos a explicar lo que está pasando con XRP, bueno, más bien con Ripple, porque la verdad es que cuando ves la noticia dices, hostias, pues el precio se va a ir al garete, ¿no? Pero tranquilo, porque te voy a explicar todo lo que ha pasado dentro de Ripple, porque hay noticias, hay novedades desde Ripple, ojo, y esto ya no estamos hablando de banco ni nada por el estilo. Estamos hablando de lo que ha hecho, vamos a hablar de lo que ha hecho realmente Ripple en este mes de noviembre, y bueno, la noticia quizás exagera un poco más, ¿no?, diciéndonos que XRP de Ripple se prepara para lo que podría ser la mayor caída de XRP en 7 años. ¿Por qué nos dicen esto? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Y qué es lo que ha hecho que, bueno, pues que Ripple pueda generar ese miedo dentro de los inversores pensando que podría ser una caída catastrófica, una caída que podríamos recordar, ¿no? Vamos a ver los detalles en este nuevo vídeo. Primero, si eres nuevo en este canal, te animo a que te suscribas y que actives todas las campanitas para que no te pierdas ninguna novedad. Deja tu like en este nuevo vídeo, ya que nos apoyas un montón con tu like, y abajo en los comentarios, cualquier comentario con el hashtag XRP. Ahora bien, volviendo a la noticia, nos dice Ripple se prepara para lo que podría ser la mayor caída de XRP en 7 años. ¿Por qué nos dice esto? Bueno, aquí más abajo nos vuelve a sacar los tokens que se han liberado este mes, que son 900 millones, y efectivamente Ripple este mes ha hecho algo raro, algo no habitual, ¿vale? Porque, fijaros, vamos a verlo, además el screw lo teníamos para el 2027, ahora se ha ampliado hasta el 2028, porque no están vendiendo suficiente XRP como para tenerlo todo liberado para el 2027. Entonces se liberan hasta el 2028. Aquí nos dice, fijaros, Ripple que había desbloqueado 500 millones en una de las cuentas y otros 400 de otra, realmente son 900 millones de XRP. Fijaros, dice, Ripple volvió a bloquear toda, o sea, son dos, la 25 y la 24, son dos wallets diferentes de Ripple. De la 25 se volvió a bloquear todo, pero de la otra cuenta, que es la cuenta 24, volvió a bloquear solo 30 millones. Quiere decir que quedan 470 millones de XRP que se han enviado a Ripple 1, que es la cuenta de reserva contra la cual se liquida XRP. Dice, esta es la cuenta utilizada para los dumps mensuales a lo largo de los años. ¿Qué quiere decir? Que pueden vender este mes desde Ripple 470 millones de XRP, porque lo que han vuelto a bloquear son 500 y faltarían 470. De este desbloqueo de la segunda cuenta, la Ripple 24, solo han vuelto a bloquear 30 millones, quedando 470 millones de tokens XRP que podrían ser liquidados dentro del mercado spot. Desbloqueo de Ripple y mayores caídas de XRP en la historia. Yo pienso que aún así, chicos, no va a haber una caída masiva para el token XRP. Simplemente, si Ripple lo vende como nos tiene, como es habitual, vaya, que haga esas ventas de forma escalonada, pues perfecto, ¿vale? Perfecto. Pero si Ripple los vende de golpe, obviamente podría haberse perjudicado el precio. Pero esperemos que no sea así, que no venda a Ripple XRP de forma inmediata, ¿no? Sino que vaya troceando esos 470 millones para que no se haya perjudicado el precio. Dice, si bien Ripple no ha revelado ninguna de estas ventas en particular, la compañía ya ha revelado su modelo de venta en muchas ocasiones. Entonces, estos tokens se realizan mediante el ODL de su venta, ¿vale? El On Demand Liquidity. Vendiendo a precio de mercado a los clientes que lo deseen, ¿vale? Estamos hablando de clientes bancarios los que estarían acogiendo el token XRP. Además, la comunidad criptomonedas espera que los resultados de las elecciones puedan estimular el mercado. Bueno, esperemos que haya un impacto positivo tras las elecciones. Pero, como digo, no preocupéis porque realmente Ripple, de los 200 millones que es habitual o que suele vender, no los vende tampoco de golpe. Entonces, entiendo que estos 470 que ahora mismo están en la cuenta de reserva los liquidarán, pero no va a ser una liquidación total, ¿no? Sino una liquidación parcial para que el precio del token XRP no se vea perjudicado. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado dejar vuestro like y hasta el próximo vídeo, chicos.